Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por hacer mucho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón estalla por tu amor Mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorar Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Te vi pasar con tu carita de ángel Ojos de rubí Sonrisa bien brillante Te seguí No sé Distinto me llevaba hacia ti Llegué al bar Pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas Me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada A gozar cuerpo a cuerpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído Me gusta si quiero Que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti El café de las mañanas Despertarte a veces Mujo haciéndote en mi cama Y mirar tu cara Tu carita sonriente Que sepa la gente Que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy el primero O el último en tu lista Yo sé bien que es amor A primera vista Me voy por hoy Pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería No me atreví a decir No te vayas Por Dios quédate por favor Te dije al oído Me gusta si quiero Que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti El café de las mañanas Despertar a veces Mujo haciéndote en mi cama Y mirar tu cara Tu carita sonriente Que sepa la gente Que te quiero y que me quieres Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy el primero O el último en tu lista Yo sé bien que es amor A primera vista D-A-L-O Pasado pisado girl Rico fue a volverte a ver Pero mamá me pasa a mí Vi tus fotos en internet Toda, toda Y en verdad que tú la tienes toda Mayo y rebelde con el amor Quizá fue el destino Te quiero volver a ver Todo mi camino Como aquel atardecer Suele suceder Que el amor es ciego Nunca vuelve Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy la primera O la última en tu lista Yo sé bien que es amor A primera vista De esta palabra Para el mundo Los ángeles Azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor La primera vista Me mordí a los ojos Tus labios al no poderte besar Mi piel se estremecía Al no poderte tocar Hoy por fin Esta noche Estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo Déjalo afuera Que esta noche Sensual y bohemia Es por la ansiedad De que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo Déjalo afuera Y tus labios Entreabrieron Para decirme Deseo y te quiero Suelta El listón de mi pelo Desvanece el vestido Sobre mi cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume Del perfume de tu piel Deslizando una rosa En mi cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tuya Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que siempre cayé Suelta El listón de mi pelo Desvanece el vestido Sobre mi cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando una rosa En mi cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que siempre cayé Eh, 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 eh Música 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 Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Porque tengo el corazón Equivocado Porque te he demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo con tu enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Si es con él Vino a mi lado Ni contigo Ni sin ti Duele tanto la verdad Vivo en la melancolía A saber que no eres A saber que no eres mía Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad No falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento Lo que siento gritaría Y siempre en la melancolía Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo con tu enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Vino a mi lado Ni contigo Ni sin ti Y es que tengo el corazón Equivoqueado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo con tu enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Solo por verte feliz Si es con él Vino a mi lado Ni contigo Ni sin ti Mi amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos Necesitamos darle tiempo al tiempo Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contentar Las maravillas de la vida Mi amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos Necesitamos darle tiempo al tiempo Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero que empecemos mal 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 Las maravillas de la vida Cuando te vi pasar me hiciste recordar Un hermoso sueño de una mujer especial Que existía nada más que no imaginar yo En un lindo sueño y en mi corazón Hay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Hay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Ella es la responsable de que yo no quiero estar solo Ella es la única capaz de hacerlo olvidarme de todo Yeah, yeah, es verdad Ustedes quien me gusta aunque lo dude Estoy dispuesto a ser la que se enamore sin que me ayude No te puedo bajar las estrellas, tampoco las nubes Pero si cantarte algo junto a los ángeles azules Hay amor, me llenas porque hago canciones buenas Traigo amor hasta en las venas, no tengo ojos pa' otras nenas La neta es odiantar contigo, me caería de verlas La mujer está pa' mala aunque a veces cuesta entenderla Dice los dos selectes que ella para mí es perfecta Cada segundo que pasa y no la tengo me afecta Es neta, tenemos los nuevos rumo y Julieta Conquistarte es la meta, eres eso que me completa Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te das tu humilde servidor Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te das tu humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Los ángeles azules ¡Azules! Hoy un día más me encuentro solo y triste Pensando en lo que pudo ser y no lo fue En este momento estoy extrañándote mucho Recordando aquellos instantes donde estuvimos juntos y paseábamos juntos Recordando todos aquellos lugares de nuestras citas de amor ¿Qué corazón tuviste tú que fue capaz de olvidarse de mí, de mí, amor? ¿Qué corazón tuviste tú que me pudo abandonar? ¿Qué más vivos tan fuertes tendrás? Que ya mi corazón está sintiendo que ya te perdió Que ya te perdió Música ¿Qué corazón tuviste tú que fue capaz de olvidarse de mí, de mí, amor? ¿Qué corazón tuviste tú que me pudo abandonar? ¿Qué más vivos tan fuertes tendrás? Que ya mi corazón está sintiendo que ya te perdió Que ya te perdió Y estoy inconsolable Y estoy inconsolable Porque no me resigno a perderte Y estoy inconsolable Porque me haces falta tú ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Música Música Todo este tiempo perdido Machitándome Imaginando aventuras Música 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 Todo ese oro fundido Que no es para mí ¿A quién se lo da? ¿A quién se hace ver? ¿A dónde me dará? Música Música Ven corazón Ven a mi lado y acaríñame Ven corazón No seas ingrato No seas ingrato Y no te apartes de mí Ven que este baile Se te enseña el cuerpo Lo que la vida ya no toma en cuenta Y acá está mi cuerpo Esperándote Música Algo de tiempo perdido Es mi culpa Es mi culpa lo sé En ese andar confundido Te lastimé En esos días mareados No supe expresarme No estuve a nivel Acá estoy mujer Lo solucioné Ven corazón Ven a mi lado y acaríñame Ven corazón No seas ingrato Y no te apartes de mí Acá me tienes aceptando el reto Aquí me quedo Este es mi lugar Tuve tanto miedo de perderte Nada nos podrá separar Ven corazón Ven a mi lado y acaríñame Ven corazón No seas ingrato Y no te apartes de mí Ven que este baile Se te enseña el cuerpo Lo que la vida ya no toma en cuenta Y acá está mi cuerpo Esperándote Ven a mi lado y acaríñame No seas ingrato Ven a mi lado y acaríñame Ven a mi lado y acaríñame No seas ingrato Que es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin dudú, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor Me muevo, morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Tengo seco el corazón, y es de haber llorado tanto No me quedan más, que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor, un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Ven, 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 ven Venga, rápido Sé que no significo nada en tu vida Y que no estoy en tu corazón ni pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Quizá, quizá no seas para mí Quizá, quizá Tus labios nunca pueda pensar Mientras yo esté solo En todos los abrines te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A tus pies Dignas son De una linda y hermosa princesita Como tú Para que el amor se vuelva más grande Mejoré en ti con corazón bendito Quizá, quizá Quizá, quizá No seas para mí Quizá, quizá Tus labios Tus labios nunca pueda pensar Tus labios nunca pueda pensar ¡Ajúmen! ¡Ajúmen! ¡Y ales! ¡Venga! ¡Ajúmen! 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 Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te dialicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía cambiar, de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me vi Te dialicé a mi lado en mis noches y días Y me acerré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin contar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 Ella aún lo pecando me besaba, me fascinaba, me embriagaba Aún no hacíamos el amor, dejamos caer la espalda en la cama De insinuaciones ya rogabas, nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un gran error, como lastimar ese gran amor Su existencia me da vida, no tener las agonías Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó Un amor sin control, que a mi vida trastornó Tuve un gran error, como lastimar este gran amor Su existencia me da vida, no tener las agonías Música 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 Que estás dormido De hacerte una cena especial Y ver que te has ido De ser una marcas Ay, nada más Con la diferencia del siempre Y el jamás Y hasta sentirme feliz Cuando te vas Déjate mi ventana Veo pasar la mañana Y la espera de la noche Me destapo el escote Para que se te propone Tu partida ansiedad Déjate mi ventana Veo pasar al destino Disfrazado de asesino Volándose a carcajadas De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Ya me cansé De ser para ti Como cualquier camisa Que se plancha Y se arruga Y comparsa tu risa De ser un objeto Más en tu casa Como un trapo Una silla Una simple taza Y que tú Y que tú Ni te enteres De qué es lo que pasa Más en tu casa Déjate mi ventana Veo pasar la mañana Y la espera de la noche Me destapo el escote Para que se te propone Tu partida ansiedad Déjate mi ventana Déjate mi ventana Veo pasar al destino Disfrazado de asesino Turlándose a carcajadas De este ingrato concubino Déjate mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Sola Entre el cielo y el suelo Hay algo Con tendencia a quedarse calmo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de difrontismo Que solo da una faz La cara triste Es un anuncio vecinal La cara oculta Es la resulta De mi idea genial De echarte Que cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato Hacer cosas sin querer ¿En qué fui yo? ¿Quién decidió? ¿Quién decidió? ¿Qué llamo más? Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Si te quieres ir de aquí conmigo Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Espero no sea tarde Para recordarte Que tú Eres lo más importante Y espero no estar a destiempo O se me ha llegado el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Te prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Jugar a un lado mío Con los ángeles azules Si te quieres ir de aquí conmigo Y jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que al mío Antes que al mío Antes que al mío Estoy creciendo y siento cambios en mí Creo tener la razón en todo Y pienso Que siempre voy a ser joven No hago caso A los mayores Diciendo que no me comprenden Que sería mejor No vivir más No vivir más Si ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón A lo que hacía A lo que hacía Y un día El cielo me iluminó Y un día El cielo me iluminó Me mandó un ángel De ojos color miel Lo vi Cuando me gritaba en el jardín Comiense acercó hacia mí Diciéndome que era muy joven Y así conversamos Muchas cosas más Muchas cosas más Hasta que comprendí Cosas que no entendía de la vida Hasta que comprendí Y la vida de otro color Y la vida de otro color Siento que no me comprenden Que sería mejor No vivir más No vivir más Si ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón A lo que hacía A lo que hacía Y siento que no me comprenden Que sería mejor No vivir más No vivir más Que si ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía De lo que hacía Juventud 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 ¡Gracias! 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 El amor de la madre es el más grande de los amores Como es ninguno Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella es una gran felicidad Son momentos imborrables en mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaban a jubitar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy Adorar Hoy A maldidad Hoy Tengo un remordimiento total Hoy Aquí dentro de mi ser Hoy es el momento de llevarle flores No cuando ella no viva Hoy es el momento de abrazar y besar A ese amor de amores Ese amor de madre Ese amor de madre Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Ahí está Ahí está Está Presa ¡Eh! 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 Amén Eres mi chico, a tu corta edad me haces tanta falta Eres apuesto, tienes ternura y una carita con dulzura Eres muy bueno En todo mi cuarto escribo tu nombre por todos lados Tengo un mural de fotos tuyas que me has regalado Presumo a mi hermoso bebé que tanto he jurado Me encanta que me lleves dos veces por semana al cine Que te quites tu chamarra y me abrigues Tenemos nuestra cueva de amor y la pasamos un ver Nos conocemos, la experimentamos Se nos olvida como nos llamamos y nos amamos Hermoso bebé, mi niño de pestañas grandes De ojos maravillosos yo te cuidaré Hermoso bebé, que es lo que más quisiera Que del aire te protegiera y ahí estaré ¡Eres abullo! ¡Eres abullo! Me encanta que me lleves dos veces por semana al cine Que te quites tu chamarra y me abrigues ¡Eres abullo! Tenemos nuestra cueva de amor y la pasamos un ver Hermoso bebé, nos conocemos Nos conocemos, experimentamos Se nos olvida como nos llamamos y nos amamos Hermoso bebé, mi niño de pestañas grandes De ojos maravillosos yo te cuidaré Hermoso bebé, mi niño de pestañas grandes Hermoso bebé, que es lo que más quisiera Que del aire te protegiera y ahí estaré ¡Eres abullo! 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 Amor, tú y yo hemos descubierto Que solo una vez se ama en la vida Y que el verdadero amor lo conocimos juntos Platicamos, a veces discutimos Nos enojamos, a veces nos separamos Hemos estado en las buenas y en las malas Pero al final terminamos de nuevo juntos Amándonos Hemos cometido muchos errores y a la vez aprendimos mucho Hemos cometido muchos errores y a la vez aprendimos mucho En estos momentos estamos pasando Una etapa muy difícil que cambiará nuestras vidas Pero sé que no hay que tener temor Porque mi Dios sabe de nuestro amor Y con su voluntad todo saldrá bien Mi amor, no te preocupes Porque no pasa nada Todo en la vida tiene sentido hoy solo Si estoy contigo Si estoy contigo A diario te llevo una flor Es para tu protagonista Es mi corazón Que vive por tu amor Todo en la vida Todo en la vida tiene sentido hoy solo Si estoy contigo Si estoy contigo Si estoy contigo Si estoy contigo A diario te llevo una flor Es para tu amor Es para tu tocador Es mi corazón Es mi corazón Que vive por tu amor Por tu amor Por tu amor De nuestro amor Para todo el mundo Ángeles Azules Y el acordeón que suena Ese es el acordeón Las blancas y las negras Alfa de Colombia En acción Es la cumbia que nos une La cumbia de la acordeón De Colombia para México Y de aquí para Nueva York Es la cumbia que nos une La cumbia de la acordeón De Colombia para México Y de aquí para Nueva York ¡Ahí! ¡Huepa, hey! Cumbia con alto contenido rítmico Esto sí es cumbia Si lo demás Tú es quien sabe Vaya te pillo Vene sin más Y la crema y gata De la cumbia mundial ¡Ah! Pues ¿Qué creía? ¡Ahí! ¡Huepa, huepa, huepa, eh! ¡Huepa, huepa, huepa, eh! ¡Huepa, huepa, 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 Cumbia baila y canta, baila y canta, baila y canta, baila y canta, baila y canta Cumbia, 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 cumbia Y el ritmo y sabor, Lupita y Cristina Cumbia Y en exclusiva esta noche para todos ustedes Directamente desde la capital cumbiandera del mundo Ixtapalapa, Distrito Federal Mi compa, el doctor Elías Doctorama, en acción A ver todos con las manos, vengan las palmitas, vengan las palmas Ey, 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 ey Es la cumbia que nos une, la cumbia de la cordión De Colombia para México y de aquí para Nueva York Las calzuras de Argentina crucen para San Japón Baila y canta, cumbia, cumbia, la cumbia de la cordión Ay, esta cumbia que se baila para mí Ay, esta cumbia que se baila para mí Ay, esta cumbia que se baila para mí Hay que esta cumbia que se baila para ti Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor El amor después del amor tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busque y ahora que encontre El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora se que ya no puedo Vivir sin amor Me hice fuerte ahí donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien Te aprendí a querer El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas Hice toda religión Para mí que es el amor Después del amor Música El amor después del amor tal vez Que se parezca a este rayo del sol Que se parezca a este rayo del sol Y ahora que busque y ahora que encontré El perfume que es el amor tal vez El perfume que lleva el dolor El perfume que lleva el dolor Es la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Una llave por una llave Y esa llave es mi amor Una llave por otra llave Y esa llave es tu amor Nadie puede y nadie debe Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Nadie puede y nadie debe Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Cuando creí morir Fue verdad cuando nací Al verte, vivir sin amor En mi corazón En mi alma Ternura y sencillez Quedaron, vivir sin amor Quedaron, vivir sin amor Mujer, vivir sin amor Mujer, vivir sin amor Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma 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 ojos se clavaron en mi alma. Ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con todo el alma. Amor con todo el alma. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Linda, es tu sencillez, honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Es daño de dolor ¿Cómo evitar Que se fracture en mil? Acostumbrado Cuando estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Todas las ilusiones Vagabundas Que se dejan Alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Que esta palabra Para el mundo Con amor Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón Estalla de dolor Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Me vi pasar Con tu carita de ángel Lejos de rubí, sonrisa bien brillante te seguí. No sé, mi instinto me llevaba hacia ti. Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar. Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar. La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos. Te dije al oído, me gustas y quiero que vengas conmigo esta noche. Tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a besos, nunca haciéndote en mi cama. Y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quiero. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes. Si soy el primero o el último en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré. Y ojalá que nos volvamos a ver por qué contigo le he pasado muy bien. Por más que yo quería, no me atrevié a decir no te vayas, por Dios quédate por favor. Te dije al oído, me gustas y quiero que duermas conmigo esta noche. Tomar junto a ti el café de las mañanas, despertar a besos, nunca haciéndote en mi cama. Y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quieras. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes. Si soy el primero o el último en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. D-A-L-O Pasado pisado, girl, nunca fui a volverte a ver. Pero mamá me pasa a mí, vi tus fotos en internet. Toda, toda, en verdad que tú la tienes toda. Mayo y rebelde con el amor. Quizá fue el destino, te quiero volver a ver. Todo mi camino, como aquel atardecer. Suele suceder, el amor es ciego, nunca vuelves. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes. Si soy la primera o la última en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. De Estapalapa, para el mundo. Los ángeles, azules. La primera o la última en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vez. Me mordí a los labios al no poderte besar, mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin, esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Suelta el listón de mi pelo, desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí. Que beberé del perfume de tu piel, deslizando una rosa en mi cuerpo, provocando al amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más. Trabócame mis labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Suelta el listón de mi pelo, desvanece el vestido sobre mi cuerpo. Y acércate a mí, que beberé del perfume de tu piel, deslizando una rosa en mi cuerpo, provocando al amor. Apagaré la luz, apagaré la luz, no puedo esperar más. Aprenderé de ti, hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. え, eh, 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 eh. Música 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 Duerme para ambicionar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por creerte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo con tu enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con el mismo a mi lado Ni contigo Ni contigo Ni sin ti Duele tanto la verdad No vivo en la vida No vivo en la melancolía A saber que no eres mía Y siempre en la vida Y siempre en mi mente Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Quiero ser que te haga mal Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por querer y te denuncias Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo con tu enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con el mismo a mi lado Ni contigo Ni sin ti Y es que tengo el corazón equivocado Porque quererte demasiado Sin que seas para mí Sin que seas para mí Y por qué sigo siendo así Mismo con tu enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Es con el mismo a mi lado Me contigo Me contigo Me sentí Mi amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero que empecemos mal Porque no quiero que empecemos mal Lo bien que lo primordial de nuestra unión Es el amor Por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contentar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contentar Las maravillas de la vida Amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero que empecemos mal Lo bien que lo primordial de nuestra unión Es el amor Por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contentar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contentar Las maravillas de la vida Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Cuando te vi pasar me hiciste recordar Un hermoso sueño de una mujer especial Que existía nada más que no imaginar yo En un lindo sueño y en mi corazón Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Ella es la responsable de que yo no quiero estar solo Ella es la única capaz de hacerlo olvidarme de todo Yeah, yeah, es verdad Ustedes quien me gusta aunque no dude Estoy dispuesto a ser la que se enamore sin que me ayude No te puedo bajar las estrellas, tampoco las nubes Pero si cantarte algo junto a los ángeles azules Ay amor, me llenas porque hago canciones buenas Traigo amor hasta en las venas, no tengo ojos a otras nenas La neta, eso de andar contigo me caería de verlas La mujer está pa' amarla aunque a veces cuesta entenderla Si se los doy selectes que ella para mí es perfecta Cada segundo que pasa y no la tengo me afecta Es neta, seremos dos nuevos rumbo y Julieta Conquistarte es la meta, eres eso que me completa Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma estaba fría sin tu amor De esta palapa Para el mundo Los ángeles Azules Número de la pongo a tus pies Hoy, un día más, me encuentro solo y triste Pensando en lo que pudo ser, y no lo fue En este momento estoy, extrañándote mucho Recordando aquellos instantes, donde estuvimos juntos Y paseábamos juntos recordando, todos aquellos lugares De nuestras citas de amor ¿Qué corazón tuviste tú, que fue capaz de olvidarse de mí? De mí, amor ¿Qué corazón tuviste tú, que me pudo abandonar? Que más vivos tan fuertes tendrás Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió Que ya te perdió Música ¿Qué corazón tuviste tú, que fue capaz de olvidarse de mí? De mí, amor ¿Qué corazón tuviste tú, que me pudo abandonar? ¿Qué motivos tan fuertes tendrás? Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió Que ya te perdió Y estoy inconsolable, porque no me resigno a perderte Estoy inconsolable, porque me haces falta tú ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué extraño! ¡Cómo! ¡Qué extraño! Música Música Todo este tiempo perdido Machitándome Imaginando aventuras Extrañándote Todo ese oro fundido Que no es para mí ¿A quién se lo da? ¿Quién se hace ver? ¿Dónde ni darás? Música Ven, corazón Ven a mi lado y acaríñame Ven, corazón No seas ingrato No seas ingrato y no te apartes de mí Ven que este baile se te enseña el cuerpo Lo que la vida ya no toma en cuenta Y acá está mi cuerpo Esperándote Música Algo de tiempo perdido Es mi culpa Es mi culpa lo sé En ese andar confundido Te lastimé En esos días mareados No supe expresarme No estuve a nivel Acá estoy mujer Lo solucioné Ven, corazón Ven, corazón Ven a mi lado y acaríñame Ven, corazón No seas ingrato y no te apartes de mí Acá me tienes aceptando el reto Aquí me quedo, este es mi lugar Tuve tanto miedo de perderte Nada nos podrá separar Ven, corazón Ven a mi lado y acaríñame Ven, corazón No seas ingrato y no te apartes de mí Ven que este baile se te enseña el cuerpo Lo que la vida ya no toma en cuenta Y acá está mi cuerpo Esperándote Música 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 Que es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin dudú, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto No me quedan más que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Y no tener un nombre que decirle al viento Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Y no tener un nombre que decirle al viento Y no tener un nombre que decirle al viento Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Y no tener un nombre que decirle al viento Y no tener un nombre que decirle al viento Y no tener un nombre que decirle al viento Y a las leyes dignas son Y una linda y hermosa princesita como tú Raka chuku ha, guya chuku ha, guya chuku ha Para que el amor se vuelva mas grande bara chuku ha, guya chuku ha, guya chuku ha Un abogance con un corazón, pedido Quizá, quizá, no seas para mí Quizá, quizá, tus labios nunca puedan besar Mientras estés sola, en todos los abriles te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año te llevaré veinte rosas Los ángeles, ángeles y ángeles Los ángeles, ángeles ¡Venga! Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te dialicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía cambiar, de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me di Te dialicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor